Hola caballistas, estoy aquí para enseñaros cómo va quedando la pista, veis, ya que hay las hierbas cortadas. Y mirad, mirad, mirad cómo vamos ya cerrando, mirad, ya está cerrado prácticamente. Acabamos de arreglar esta, en esta puesta, todos estos están muy buenos puestos. Y de aquí, aquí, ahí donde está este, esta es la entrada, que puede haber una cuerda de esas, no se ve, ¿no? Vamos a ver. Mira, la cuerda de esta para cerrar cuando meta aquí el caballo. Y mirad, qué bonita quedando la pista. Mira, aquí puse yo el satito más por el medio. Ahí está el paleta. Y bueno, esta es la, la más o menos lo que va quedando. Y bueno, va avanzando lento, poco a poco, pero hoy ahí va. A ver si conseguimos tenerlo listo antes de que haga un año que viene a vivir aquí. Y bien, bien, este es todo, es un pequeño vídeo más para el canal caballetas. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, darle a la campanita, compartirlo, que lo vea más gente. Me hace mucho más el vídeo. Y nos vemos próximamente aquí en mi canal con más vídeos. Bye, bye.